A vosotros que cortáis la manzana de la muerte con el anonimato de una guerra os pido caridad por un Dios en el que jamás he creído por una justicia de la que desconfío por el orden de un mundo que no respeto para que renunciéis a vuestra guerra yo renuncio a mis dudas que son parte de mí como la luz amarga es parte del otoño y escribo Dios justicia mundo Dios pido caridad Dios lo suplico Amén 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 Gracias.